¿Qué tal amigos de Herod Comnisan, Veracruz? Vamos a hacer estos tipos crocs Segunda de la marca FOS Como pueden ver, son color naranja Su color es natural Así vienen de fábrica El cliente los pidió en acabado balas Vamos a hacerlos El cliente los pidió en acabado El cliente los pidió en acabado balas